Hola amigos de Youtube, somos Luna, Victoria y Esmeralda Y les voy a decirles que hay porque en el estallero medio bueno, yo grabé la formación Mejor descansa hermana, ya no soy tu hermana, buena amiga Bueno, tú vete Bueno, yo les diré porque ayer no hice ningún video, porque estaba muy enferma, tenía calentura y dos Ya ven, tiene dos Y la calentura casi se le bajó un poquito Así que, creo que más abogito va a ser un video, si se siente bien, claro Y si no se siente bien, pues tal vez mañana, que mañana es uno Que yo no tengo clase Y ella tampoco tiene clase Nadie tiene calaces el lunes Bueno, tal vez unos Y el martes sí hay clases Y el domingo Y le voy a pedir dinero a mi tía Daniela Lo siento, es que Mi hermana también me pasó, mi amiga también me pasó su enfermedad No es cierto Bueno, eso ha sido todo Espero que les guste este video, por favor denle like, comentenme Si quieren comentenme Como estoy, no sé, si quieren que suba la parte 3 de una nueva roma Y yo se la subiré Bueno Bye ¿Cómo que bye? Yo sé mi video Bye Lo mismo digo, bye 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 Gracias.